Buenas noches a todos en este encuentro tan afectivo. Quien se diría a ustedes, mi nombre es el periodista Odalis Vega, soy el corresponsal de la zona este de Telejusticia, Roberto Caballo, y estamos por aquí gracias, primero el permiso que nos otorgó el pastor Domingo Caballo, y ya tenemos más de media hora ahí disfrutando de este encuentro que de verdad me sentí bastante satisfecho ver la alegría con la que ustedes celebran aquí. Decirles que nuestra visita es más bien para anunciarles los próximos días estará abriendo el primer canal de televisión que va a tener en el Valle. Ese canal de televisión, además de tener programas familiares, irá enfocado realmente a transmitir las Escrituras, las Palabras de Dios, juntos como esto lo estaremos grabando y transmitiendo a través de la televisión de petición para que ustedes puedan disfrutar de él, y para el que no pueda asistir a la iglesia, pues pueda verlos también a través de su casa. La invitación está abierta para todos y desean participar a través de ese canal que será el canal 8 de aquí del Valle, porque de verdad queremos llevar un mensaje con valores, un canal de televisión donde la Palabra de Dios sea lo principal y que la educación en valores para la familia, en valores de honestidad, de solidaridad, pues que primen en este canal. Gracias a San Martín por haberme una oportunidad y ahora, bueno, les miramos ya que reciben los como ellos, y el canal está entero a disposición de esta iglesia y de cada uno de ustedes que se encuentren esta noche aquí. Que bendiciones, y que papá Dios me los bendiga a todos. ¡Aplausos!